¡Oh! Nunca pensé que miraría a un Berrikin hacia arriba. Muy, muy arriba. ¿Cómo va, frambuesita? Hemos tratado de hacer más. Pero Berrikin Blum no ha podido igualar el mismo tipo de chispas. Tratemos de nuevo. Esta vez con las azules primero. Tal vez quieran... agacharse. Espero que él lo resuelva rápido. Ellos son muy grandes para mantener la Valla Fábrica funcionando. ¡Si no pueden hacer funcionar la Valla Fábrica! ¡Nadie está haciendo el jugo de vallas brillantes! ¿Qué le pasará a Tutti Frutti cuando se acabe el jugo? ¡Oh! ¡Esto es realmente terrible! Pensé que hacer más grandes a los Berrikins ayudaría. No pensé que afectaría toda a Tutti Frutti. Ahora... Somos las únicas lo bastante pequeñas para hacer funcionar la Valla Fábrica. ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Solo muéstrenme qué hacer. Yo ayudé a crear este problema y ahora ayudaré a resolverlo. ¡Yo también ayudaré! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! Frambuesita, vamos a necesitar más de tu perfume. Oh, pero... La princesa me necesita para colaborar en la Valla Fábrica. Además, soy demasiado pequeña para alcanzar las flores. ¡Eso no es verdad! Aunque seamos pequeñas... ¡Podemos hacer grandes cosas! Sobre todo si algunos de los Berrikins alcanzan las flores para ustedes. Oh, acabo de pensar en algo. Mientras manejamos la Valla Fábrica, ¿quién manejará nuestras tiendas? Ensalada de frutas tan pronto como averigüe cómo hacerla. ¿Dónde están mis waffles? ¡Dos tres, para la mesa cinco! ¿Dónde está la waflera? ¡Fuera la cuatro! ¿Y cómo se prepara? ¡Se lo hace! ¡No te he cocinado! ¡Yo tampoco! ¡Salimos!